Hello, yo soy Laura y tengo la peste, estoy re contra mega enferma, entonces perdón si me veo terrible, yo sé que me veo terrible Perdón por no subir video de la anterior semana, se me olvidó literalmente, soy la peor youtuber de la vida Como que tuve muchas cosas esa semana y se me olvidó totalmente, ya tenía el viernes como cosas planeadas para salir Y me levanté y fue como Dios mío no hice nada, no iba a grabar nada así como re improvisado de la nada Y preferí no subir nada y ya, entonces en este video son como algunas ideas para decorar en navidad Son super fáciles de hacer y son super rápidas, igual son lindas, entonces espero que les guste y empecemos con el video Bueno, estoy super enferma, entonces perdón si mi voz suena un asco para hacer estas bolitas de navidad Solo necesitas bolitas de copor y pues pintura, aquí estoy mezclando pinturas acrílicas para crear el verde que quería Estoy pintando las bolitas como por mitades y las estoy poniendo en tarritos de compota vacíos para que no se dañen y se puedan secar bien Eso mismo estoy haciendo con todas las bolitas, hice 8 bolitas, 4 verdes y 4 rojas Para conseguir ese rojo solo mezclé rojo con negro y ya Aquí no se ve bien, perdón, pero lo que estoy haciendo es cogiendo un pincel y llenando de colbón mis bolitas para poder ponerles escarcha después Haciendo los diseños que quieras, hice algunas solo la mitad con escarcha, otras hice triangulitos, líneas Y también las estoy pintando con las mismas pinturas acrílicas para hacer otros tipos de diseños Aquí con una aguja y pues hilo, ya la enebré y lo que estoy haciendo es ponerla en el centro de la bolita donde quiero que cuelgue Y ya, estoy presionando muy bien para que la aguja quede dentro de la bolita Y luego para asegurarla le puse colbón en la parte superior para que la aguja se pegue bien y no se caiga después Y ya, ahora solo es pegarlas al techo Bueno, aquí lo que estoy haciendo es ya con mi trozo de cartulina verde Estoy con un lápiz blanco haciendo como el dibujo de un árbol de novedad Y cuando ya tengas como el diseño que quieras, es cortarlo Y luego usar eso como un tipo de stencil Y luego repasarlo y cortar muchos más, todos los que quieras para poder hacer los arbolitos Sé que no se ve bien, perdón Pero ahora cuando ya tienes tus arbolitos cortados, coges uno de ellos Y lo que haces es cortar una línea recta por la mitad Empezando pues desde la base hacia arriba Lo más importante es que pues no cortes todo el árbol por la mitad Sino cortes como hasta un poquito más de la mitad Para poder como pegar las dos piezas Aquí lo que estoy haciendo es con mi otra parte Midiendo hasta donde llega la línea Para poder cortar desde la parte de arriba hacia abajo Otra línea como del mismo tamaño Para que los dos puedan como conectarse Aquí como pueden ver ya solo es unir las dos piezas Y apretarlo bien Y luego estoy usando con un pincel y colbón Para poder asegurar como las puntas Y que no se despegue después Luego de que ya esté seco el colbón Solo es pues decorarlos, pintarlos como quieras Y ya Para hacer como un tipo de square flakes Que es como copos de nieve Pero en cuadrados Estoy cortando un pedazo de cartulina azul En este caso En tres partes Y luego haciendo cuadraditos Luego de tener ya cortados los cuadrados Estoy doblandolos por la mitad Y luego solo tienes como que empezar a cortar tu diseño Puedes cortar como quieras O puedes basarte en algún diseño específico que quieras Lo único importante es Que al cortar No cortes completamente en los pliegues Para que pues el copo de nieve O la snowflake Todavía esté unida Y pues no esté por pedazos Puedes ir abriendo el copo de nieve Mientras vayas cortando Para poder saber como queda tu diseño al final Y ya Hing a shining star Upon the highest bow And have yourself A merry little Christmas Now And have yourself Como yo decidí cortarle el centro a mis dos Snowflicks Entonces lo que hice fue con una aguja e hilo azul Cosí como las punticas con los centros para que quede como medio suelto Pero igual pues estén unidos Ya, ahora solo es colgarlas o pegarlas Espero que les haya gustado y les sirva Y si hacen algo de esto me encantaría ver una foto o algo así O si tienen algún comentario déjenla abajo Denle me gusta si les gustó o no les gustó Y suscríbanse Ahora sí espero nunca fallar otra vez Espero que no estén enfermos como yo Y ya, feliz día de las velitas atrasadas Gracias por ver, se pasan Gracias por ver el video